Hola a todos amigos de Vidas en Red, de Nómada Digital también. Voy a daros algunas impresiones sobre la Keynote de Apple presentada ayer. Para ello voy a grabar este vídeo, lo que sea, con un Samsung, el Samsung Galaxy S4, y para leer las notas voy a usar el Galaxy, otro Galaxy también de Samsung, en esta ocasión el Note 8. Quiero daros algunas impresiones que quizá os sorprendan, ¿no? Porque a veces la gente se lanza a criticar a Apple simplemente por la pura visceralidad del asunto. Pero creo, creo, siendo... a ver, para que me entendáis, ¿no? Podéis despejar cualquier sospecha de fanbollismo por parte de este humilde videoblogger. Por varias razones. Porque mi teléfono es un Galaxy S4, mi tablet es un Galaxy Note 8, mi portátil es un Samsung Serie 5, mi nevera y mi microondas también son de Samsung. Es cierto que tengo iPad, he tenido otros dispositivos, tengo Apple TV, los he probado, sé cómo funcionan, y precisamente por eso creo que puedo hablar bien o mal de ambos mundos. Creo que el iPhone 5S es un magnífico teléfono, un grandísimo teléfono. Incorpora cosas que nadie tiene, incorpora tecnologías que ya existían y que Apple ha sido capaz de implementar una tradición de Apple, es decir, no inventar nada, pero hacer que funcione. Creo que la cámara, por lo que he visto, la han mejorado sensiblemente, haciendo que dispare varias fotos, que saque la mejor, mejorando el balance de blancos... El procesador de 64 bits es una auténtica locura. Han reescrito iOS para ese procesador. Y si ya iba antes bien, en cuanto a batería, en cuanto a potencia, su desempeño con juegos, con gráficos bestiales, ahora va a ser asombroso. Asombroso. Y su coprocesador M7 para mejores movimientos. Y luego la optimización de Apple. Apple es el fabricante del hardware, también es del software, con lo cual hace que todo funcione magistralmente. Creo que el iPhone 5S debería de haberse llamado iPhone 6. De lo bien hecho que está y de las cantidades de cosas que le han metido. Hasta hace poco la serie S eran simplemente terminales que... Que eran terminales con más memoria. Poco más. Algunas mejoras. Pero no con tantas mejoras. Podían haber esperado para sacar el iPhone 6 con todo esto. Pero es caro, sí. Es obscenamente caro. Lo es. Pero hay que ser justos. Los Samsung Galaxy S4, Note... También están en el mismo club de terminales caros. Entonces, hay que tenerlo todo en cuenta. Creo que es caro. Sí, no hay duda. Es indiscutible. Lo que estoy diciendo es que no son los únicos caros. O sea que, puestos a tirar piedras, guardemos una piedra también para otros fabricantes que están forzando la maquinaria de esa manera. Luego salió el... Bueno, y el lector. El lector de huellas creo que es una tecnología que ya existía. Yo ya tenía en mi portátil Lenovo. Pero ellos lo han implementado muy bien. Y creo que es una tecnología realmente segura. En puro Mac dicen que el iPhone se va a volver un dispositivo de pago muy usado por lo seguro que es. Y tienen muchísima razón en lo que dicen. Muchísima. El iPhone 5C ha sido la gran decepción. Pero por una razón. La gente se esperaba que iba a salir a 350 euros. ¡Qué ilusos! Yo dije en Twitter que iba a rondar a los 450. ¡Qué iluso! Al fin y al cabo, el iPhone 5C es un iPhone 5. Que es un terminal magnífico. Pero el iPhone 5C tiene una cosa que no tiene el iPhone 5 normal. Y es que está libre de picaduras. Los iPhone 5 vinieron con unos problemas. El de puro Mac, mientras se lo subían a casa que estaba grabando, ya lo desempaquetó y le vino ya picado. Emilcar, no sé cuántos iPhone ha tenido que descambiar. Los problemas con la cámara. En fin, son varios los problemas que ha habido. Creo que, espero y deseo que el 5C venga libre de estos problemas. Si no es más barato es porque Apple sabe muy bien que lo que hay dentro es un iPhone 5. Y sigue siendo un terminal de gama alta. Muy alta. Y un terminal que funciona muy bien. Algunos dijeron, bueno, es que Apple se quiere meter en el mercado chino. Por eso va a bajar los precios. ¡Error! Apple no piensa así. Así es como piensas tú y como pienso yo. Pero a Apple le da igual. Para Apple, su idea de introducirse en el mercado chino es poner una tienda Apple, una Apple Store, cerca de un chino. O en grandes núcleos poblacionales. Porque los chinos van a comprar iPhones cuesten lo que cuesten. Porque ahí en China tener un iPhone es un signo de posición social. Qué raros son los chinos, ¿verdad? Eso aquí en España no pasa. La gente que llega al bar y pone el iPhone encima como diciendo, aquí ha llegado el jefe. Bueno, pues lo mismo en China, igual que aquí. O sea, no son diferentes a nosotros. Y si tienen que quedarse sin comer, tal. Y si tienen que vender un riñón, que ya lo han hecho, han salido en las noticias, lo harán. Entonces, Apple no tiene ninguna intención de bajar sus precios. Ninguna. Ninguno. iMovie, o sea, todo lo que es el paquete iLive, iFoto, iMovie, todo esto, vienen gratis. Gran acierto. A mí me fastidia porque yo los tengo comprados. Bueno, los tengo comprados, ya no tengo iPhone, ni tengo iPod Touch. Lo vendí tristemente porque era uno de los terminales con los que estaba más contento. Pero son Switch increíblemente útiles. O sea, desde el primer día hablé maravillas de iMovie. iMovie es una cosa que ya quisiera tenerla yo en mi Galaxy S4. Con el que estoy contento en muchas cosas y descontento en algunas, debo decirlo. Creo que es un magnífico teléfono. Esta cámara frontal con la que estáis viendo este vídeo es de una calidad increíble. El teléfono es fabuloso, pero la aplicación para edición de vídeo de Samsung, que tiene una propia, está bien, pero es discreta. Creo que Apple se mantiene en una posición... Hay gente que ha dicho que 300 euros por el iPhone 5C le permitiría a Apple ganar dinero, seguir ganando dinero. Otros fabricantes, otras empresas como Google, ha sacado el Nexus a precio de costo y si no por debajo, sabiendo que van a seguir ganando dinero. Dentro de poco se va a presentar el Kindle de Amazon, que tiene una pinta increíble. Aquí en España eso no vale para nada, pero no tenemos tantos contenidos como en Estados Unidos. Y lo van a sacar porque el dinero está en la plataforma, en la venta de contenidos, en la suscripción de contenidos. Pero Apple va a hacer el negocio con el teléfono y con la venta de contenidos. Y van a ganar pasta y van a seguir vendiendo iPhones. Así que un gran momento para comprar iPhone 5 de segunda mano, que no lo encontraréis tampoco muy bajo de precio. Y una decepción. Espero que... una decepción por el tema de las expectativas que nos habíamos puesto nosotros. Apple ya sabéis que va por libre. Espero que para las próximas Keynote no haya tantas filtraciones. Porque tanta filtración al final hace que la Keynote provoque sueño y bostezos. Porque novedades pocas. La funda de... Que han presentado, la funda flamenca de lunares Agatha Ruiz de la Prada, me parece más fea que pegarle un padre. Es horrorosa. Y encima ya han presentado por Twitter que hay detalles, detalles que no han cuidado. O sea, Jonathan Eyre que se llena la boca hablando mucho y no diciendo nada. Es como si fuera un tío ciego de drogas diciendo Hemos cuidado la combinación de detalles. Sí, es plástico, pero no es plastiquete. Es plástico del bueno. Y el equilibrio, y los colores, y la experiencia y tal. Chorradas, chorradas. Al final, las letras que ponen detrás de la carcasa iPhone, se leen las letras H-O-N, HONG. Cosas por las que Steve Jobs hubiera echado gente a la calle. Por esos detallitos. Bueno amigos, esto es Vidas en Red. Podéis seguirme en vidasenred.com y gracias por escucharme durante 10 largos minutos. Un saludo y hasta pronto. ¡Vivas Anson!